DJ Kami Flow DJ Jorge Clube El original Vamos a bailar señores No tienes ni de Colectivo Los rayos del flor DJ Kami Flow No gira Los mueve el huarachazo No tienes ni de No me ayudas a llorar Te digo la verdad Me amaré sin pensar En ti perdóname Tu amor Te olvidarás Te hagas olvidar El dolor que te cause Perdóname Oh ya El dolor que te hagas a llorar El dolor que te hagas a llorar El dolor que te hagas a llorar Todo lo que te hagas a llorar El dolor que te hagas a llorar Gracias.